MÚSICA Hola que tal y bienvenidos a un episodio más de Che Genji Yo soy Oscar Herrera y ustedes han estado viendo en los últimos sábados de que he estado reprisando un poco o rellenando el programa y es que debido a problemas, no problemas, se puede decir de que el compromiso que adquirí al poner este taller mecánico en el 19.9 de carretera Masaya a veces no me sobra tiempo para realizar el programa pero hoy esta semana de agosto hemos estado más tranquilos y tuve tiempo para pedir una cámara de que pudiera venir al canal y tomarme la libertad de hacer un episodio Recuerden de que pueden seguirnos en redes sociales como Che Genji con Oscar Herrera en Facebook, es nuestra fanpage en Facebook y también en Instagram, pueden seguirme a mí como Oscar Herrera también, bueno, todo lo que son redes sociales ahí nos pueden encontrar mientras tanto, el día de hoy les vengo a hablar de un tema que ha estado bueno, o que yo me fijé en redes sociales del que estuvieron hablando que era del recalentamiento o el sobrecalentamiento de algunos vehículos en particular del Kia Picanto estaba viendo yo hace poco un caso de un Kia Picanto 2015 con apenas 40.000 kilómetros que se estaba recalentando al cual estaban quitando la culata y estaba el empaque de la culata prácticamente listo para desecharse ¿Por qué pasa esto? Ese es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy y es que en nuestra caja de herramientas yo les tengo guardado algunas cosas esto que ven aquí es donde venía un juego de empaques completo de otro vehículo, en particular de un Kia Visto entonces si sacamos esto van a venir un montón de cosas ok esto lo pueden encontrar ustedes en Bodega Automotriz piden el juego de empaques del motor se le hace un re empacado o bien pueden pedir únicamente el empaque que les convenga o el que necesiten ahora, bien lo bueno es que les tenía este ejemplo aquí este es del escape como pueden ver es metálico precisamente porque soporta mucho calor y el que es el empaque del múltiple de escape también es metálico nosotros utilizamos solo algunos y les dejé esto para que ustedes tuvieran un ejemplo de lo que son los empaques estos empaques están hechos como de cartoncillo este de aquí es del cárter de aceite y no son pues para resistir calor extremo sino solo el calor que genera el motor sin embargo el empaque de la culata en sí es diferente y está hecho de materiales mucho más fuerte y resistente ahora, el por qué se recalienta nuestro vehículo es un tema muy interesante y del cual les voy a hablar utilizando como ejemplo el vehículo que ustedes ya conocen y que algunas personas incluso reconocen en las calles que es nuestro Suzuki Samurai año 87 así que acompáñenme porque les voy a hablar un poco de los motivos por los cuales se puede recalentar tu vehículo y qué hay que hacer en esos casos qué hay que revisar qué hay que cambiar y qué no hay que hacer así que sigan con nosotros Bien, este es el video este es nuestro Suzuki Samurai año 87 les puedo decir de que es prácticamente mi vehículo personal que lo uso prácticamente a diario y es un vehículo muy noble ¿por qué? porque a pesar de tener 30 años es un vehículo que tiene su doble tracción buena es decir, tiene algunas fallas pero son pequeñas y se han venido corrigiendo conforme el tiempo una de las fallas más comunes que tiene en este momento es de que su caja está bujando hay que bajar la caja y revisar por qué motivo está bujando la caja si ustedes tienen alguna idea de por qué está bujando o se hacen a la idea del por qué lo está haciendo pueden escribirnos a nuestra página de Facebook y decirnos la caja de tu Samurai 87 buja por tales y tales motivos y no es por aceite porque hace poco esa caja consumió 2 litros de aceite Top 1 este especial para caja ahora vamos a lo que nos atañe lo que nos atañe ahora el día de hoy es el por qué los vehículos se recalientan y algo que me llama mucho la atención es que vehículos tan modernos y tan nuevos se estén recalentando y tengan que hacer un reemplazo de empaques de culata cosa que es prácticamente un overhaul parcial en un vehículo se lo puedo aceptar a un vehículo que tenga un recorrido superior a los 150 mil kilómetros pero 40 mil kilómetros en la vida de un motor es bastante poco y corta es prácticamente menos de un cuarto de la vida de tu vehículo así que que podemos hablar o que podemos fijarnos a la hora que nuestros vehículos se recalientan el paso principal y el número uno creo yo que sería nuestro radiador si nuestro radiador está obstruido o por alguna razón el agua no pasa o se fuga en él bueno o bien tiene una fuga nuestro radiador o bien puede estar sucio ¿cómo se corrige eso? haciendo un baqueteado el baqueteado es algo que aquí se le llama de esa manera pero prácticamente es una limpieza de radiador se le pone soda cáustica a la parte por donde se introduce el agua o el refrigerante y se deja vaciar hasta que saca todas las imperfecciones y suciedades bien una vez que hemos salido de la duda de que nuestro radiador no es el problema y otra cosa que puede fallar en nuestros radiadores es el fan muchas veces en este caso este vehículo lo trae pegado al motor en otros vehículos modernos viene adaptado a la parte trasera del radiador de tal manera de que funciona de manera eléctrica este funciona de manera mecánica así que es diferente en cuanto al Kia Picanto que estaba presentando esos problemas bueno una de las cosas que puede estar sucediendo con ese vehículo es de que no tenga refrigerante o no haya usado refrigerante durante mucho tiempo los materiales de los cuales están hechos motores como el de este Samurai no son los mismos en los que están fabricados los motores actuales hoy en día el fabricante descubrió de que utilizando aleaciones distintas reduce el peso del motor y por lo consiguiente también los costos en este caso es probable de que la culata de ese Kia Picanto sea de alguna aleación de aluminio muy diferente a la que se puede encontrar en la culata de este vehículo que yo en lo personal no he llegado a destapar la culata de este Samurai pero él no se recalienta o por lo menos no más de lo usual la única pequeña falla que tiene este Samurai en cuanto al recalentamiento es que cuando está estacionado y encendido comienza a subir la temperatura por algún motivo nunca llega a más de la mitad pero igual cuando está en movimiento la aguja se mantiene en un cuarto así que podemos decir que está bien en ese aspecto tal vez no sé cuándo fue la última vez que se le hizo el cambio de el empaque de la culata pero hacérselo a un vehículo con 40 mil kilómetros cabe recalcar de que el kilometraje exacto de este Samurai no tengo idea de cuál es por qué porque dejó de funcionar hace mucho tiempo el odómetro cosa que me imagino yo que es muy común incluso el cable de la velocidad porque estos vehículos todos son versión americana traen millas por hora en el tacómetro a este le cortaron el cable del tacómetro que va pegado en la caja no sé con qué objetivo pero parece que fue hace mucho tiempo ahora el segundo motivo por el cual nos puede estar dando problemas por el recalentamiento es también revisar constantemente el nivel de nuestro pequeño envase este envase de aquí es como un reservorio de refrigerante o de agua para los motores ahora para este vehículo en particular no es exigido utilizar refrigerante vos podés utilizar agua ¿por qué? por lo que lo dije los materiales sin embargo en lo que es el aluminio utilizar agua es prácticamente como ir matando lentamente tu motor y eso lo he visto yo en motores de Yaris los cuales son muy común que la gente le aplica solamente agua y luego los resultados cuando destapan la culata son los peores vamos a ir a la tercera cosa que te puede estar causando problemas de que tu vehículo se recaliente problemas en el mínimo de tu auto se te apaga entre semáforos falta de potencia y alto consumo de combustible tranquilo nosotros tenemos la solución para los vehículos a gasolina con estos problemas la limpieza de inyectores puede ser la solución a estos males el único sistema de limpieza de inyectores presurizado y de acción inmediata te lo ofrece Check Engine este garantiza regresarle la vida a tu motor sin tener que sacarle una sola pieza tan fácil como conectarlo encenderlo dejar que haga su trabajo y tú mismo sentirás la diferencia para citas y mayor información llama al número en pantalla o contáctanos en nuestra página de Facebook que estás esperando no pases más apuros con tu auto no solo basta con apreciar la máquina debes aprender a amarla y Oscar Herrera te enseña cómo vivir la pasión con un motor Check Engine martes a las 5 y 30 de la tarde y sábados a las 3 de la tarde por Canal 6 nicaragüense por gracia de Dios vamos a ver ¡Gracias! Más times